Sonoro Con el médico psiquiatra Rafael López Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus No olviden que Supracortical es parte de Sonoro Y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com Para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro Y Supracortical es solo una de ellas Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López El día de hoy vamos a platicar sobre la ganancia secundaria Y cómo es súper importante que nosotros entendamos Cuáles son nuestras ganancias secundarias en todas las actividades de nuestra vida Claro, el episodio se titula ganancia y motivación Porque si le ponía nada más ganancia secundaria Estoy muy seguro que muchas personas no iban a saber exactamente de qué estábamos hablando Y además la importancia de entender de qué estamos hablando Porque todas las personas actuamos porque estamos sintiendo un beneficio de nuestra conducta Y esto a muchos les parece muy raro Oye Rafa, ¿por qué tal persona no quiere salir adelante? Porque fíjate que mi papá, mi hermano, mi pareja, mi no sé quién Mi amiga, mi mejor amiga Sigue haciendo una y otra vez las mismas cosas que la lastiman Que le destrozan el alma Llega conmigo y se queja y llora y dice Pero a la hora de que le digo, oye, pues haz esto Escucha el podcast, ve a terapia Cambia tu manera de relacionarte con él de esta manera Ponle límites ¿Algo? Siempre la respuesta es Sí, sí, lo tengo que hacer De verdad que sí Me queda claro Sé que estoy mal Pero no lo hacen ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo hemos estado tantas ocasiones En esas circunstancias donde uno dice Bueno, pero si me estoy dando cuenta de que esto me lastima ¿Por qué lo sigo haciendo? Y pareciera ser como si el ser humano tuviera un tema masoquista constantemente Y nos gustara lastimarnos Y nos gustara la mala vida Fíjate que recientemente estaba repasando la película de Matrix Peliculón, por supuesto Una de las películas filosóficas más importantes de nuestra época Y bien, que con todo y que ahora se ha dicho que tenía una temática tal Es una película que aplica prácticamente para cualquier circunstancia filosófica Y que no podríamos encasillar nada más en temas sexuales O en temas de género O en temas laborales O en temas Es una película que verdaderamente te habla sobre la importancia de creer De elegir De buscar quién eres realmente O sea, funciona a muchos niveles Pero bueno Estaba escuchando, estaba viendo la película de Matrix Y de repente me volvió a impactar Esta escena que por supuesto conoces y me parece maravillosa Donde el agente Smith está hablando con Morpheus y le dice Ustedes son baterías para nosotros Nos gusta tenerlos conectados a sistemas que nos permitan a nosotros alimentarnos de ustedes A través de la corriente eléctrica que generan Y para eso pues tomamos su mente Y les creamos un sistema Donde el universo que ustedes estaban viviendo y experimentando Era perfecto Tomamos la mente de todos los seres humanos Y los llevamos a un paraíso A un lugar maravilloso Y se nos echaron a perder Fue una cosa terrible Nada más no funcionó Perdimos cultivos y cultivos de seres humanos Porque por algún motivo A los seres humanos No les gusta Estar en este paraíso Y en esta perfección Y en este lugar donde no hay problemas Les gusta estar en un lugar lleno de problemas Y si no tienen problemas se los inventan y se meten Esto no lo dice la película Pero se meten a redes sociales a ver con quien se pelean Porque como no es tan a gusto Hoy que haré Como que me tengo que pelear con alguien Entonces te metes a redes a ver quien te indigna Y dices Me indigna que utilices un popote Y entonces ahí vas Y sacas la espada Y sacas la guadaña Para cortar cabezas Y ya Como si tuviéramos una especie de necesidad Muy particular De estarnos inventando problemas No sé si te haya pasado a ti en alguna ocasión Pero esta sensación como Como de Es que me estoy Me estoy ahogando en un vaso de agua Decimos por acá O sea me estoy inventando problemas Para que tanto brinco estando el suelo tan parejo También decimos viejos refranes De los abuelitos Que se nos van quedando en la mente Y vamos utilizando Pero la vida no es tan compleja Como nosotros queremos creer La vida es más bien simple Y las soluciones son más bien sencillas De hecho Tengo por ahí uno de los episodios del podcast Que se llama Resuelve tus problemas Donde te digo Nada más es Problema Posibles Posibles soluciones Mejor solución Más viable Resuelve el problema Y ya Si nosotros funcionáramos como máquinas Si nosotros fuéramos algoritmos Entonces Seríamos altamente eficientes En la resolución de temas de pareja O vocacionales O de ansiedad O de lo que tú quieras Oye Estás preocupado Haz esto Resuélvelo Ya Eso es sencillo Sin embargo Nos complicamos la vida Y te puedes dar cuenta De cómo nos complicamos la vida A la hora que platicamos En el chisme Con los amigos Con las amigas Y ¿Qué crees? ¿Qué? Y ahí viene la historia Fíjate que Taca, taca, taca Oye Y luego No, pues luego Fíjate que Y entonces No, pues se decidió ¿Qué tal? ¿Cómo crees? Y nos gusta ir creando Este drama En torno a nuestra vida De hecho Vaya Las historias Todas las historias De Hollywood De los libros De caballería De las novelas De lo que tú quieras Todo finalmente Está basado En nuestra vida cotidiana Por eso Por eso Se dice que no hay Nuevas historias En el planeta Porque no hay nuevos Tipos de seres humanos En el planeta Todos más o menos Nos vamos conflictuando Por lo mismo Si no es Este tema De relación de pareja Que por supuesto Es de lo más explotado Si no es un tema vocacional Y este camino del héroe Donde todos vamos Siendo parte De esta historia Pero se va volviendo Un conflicto Constante y cotidiano Te pregunto ya Te pregunto aquí mismo ¿Qué tanto Podrías Más bien Vivir una vida Sin tantos problemas Y tantos conflictos Pero Te gusta Por entrecomillarlo Te gusta Hacerlo más complejo ¿Y por qué? Mira Ya sean enfermedades físicas Ya sean temas De relaciones de pareja Ya sean Asuntos laborales Muchísimas veces Vamos creando Más Y más Conflictos En nuestro entorno Por algo Que se llama Ganancia secundaria Pero para entender La ganancia secundaria Quiero que entendamos Primero La ganancia primaria Que es lo más sencillo Y más obvio Cuando tú tienes Una ganancia primaria Es porque hay Un acuerdo de intercambio Donde hay un precio Justo establecido Por una recompensa Que llega de regreso Por ejemplo Oye voy a la tienda Traigo dinero en la bolsa Y veo unas papas Y digo Ah me quiero comprar Estas papas Ah perfecto Oiga señor ¿Cuánto cuestan las papas? 10 pesos Maravilloso Sacas la bolsa Abres 10 pesos Entregas los 10 pesos Se acabó el problema Tuviste una ganancia ¿Cuál fue tu ganancia? La de las papas Yo quiero algo Acuérdate que sí Así funcionó el trueque Durante muchísimo tiempo Y hoy en día Hay muchas personas Que quieren reactivar El comercio A través del trueque Buscando Disminuir el impacto De la economía En billetes Pero bueno Fuera de eso Tú quieres algo Y tú tienes algo En ese intercambio Tiene que haber una ganancia Para mí Y una ganancia Para ti Para que entonces Se pueda completar La transacción El señor que tiene las papas No quiere papas Él lo que quiere Son 10 pesos Tú tienes 10 pesos Pero no quieres 10 pesos Tú lo que quieres Son las papas Si tú no quisieras papas Pagar 10 pesos Por unas papas Que tú Oye Yo me estoy alejando De la comida procesada Estoy tratando De incrementar Mi consumo de vegetales Estas papas Vienen llenas De grasa De sal Yo no quiero Comprar papas Y te dicen Hombre Te las doy El 50% de descuento Te las doy En 5 pesos Pero yo no quiero Comprar las papas Si yo no le encuentro Un beneficio A comprar A esas papas Aunque estén El 50% de descuento Yo las veo Y digo Híjole Pues no ¿Para qué? Prefiero Mis 5 pesos Y entonces Cuando es del otro lado Cuando sí hay una Ganancia En la transacción Entonces tú dices A mí me interesa Si yo traigo 10 pesos Si yo no quiero Tanto 10 pesos Como quiero estas papas Hay un conflicto Hay de valores Y dices Prefiero las papas El señor dice Yo prefiero los 10 pesos Das los 10 pesos Y tienes una ganancia Directa Tienes una ganancia Primaria Esta ganancia Primaria Normalmente No causa conflictos ¿Por qué? Porque gano yo Porque estás ganando tú Y porque El acuerdo Es muy claro Hay un beneficio Establecido Muy claro Funciona muy bien Con este tipo De acuerdos Comerciales Pero se vuelve Un poquito Más complicado Cuando estamos Hablando De acuerdos Emocionales Cuando estamos Hablando De las emociones Imagínate O sea La transacción Se vuelve Más compleja Porque yo te quiero Dar un beso A ti ¿Y qué tanto Tú me quieres Dar un beso A mí? ¿Y cuánto cuesta? O sea Porque a veces Un beso Solo cuesta Un beso Cuando 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 se da Un beso Y esto es algo Que nos cuenta Mucho el doctor Alfonso Ruiz Soto Cuando se da Una caricia Cuando se da Un beso Cuando se da Algo afectivo Pero sobre todo Pensemos en un beso Pareciera que Cuando ves a dos Personas Dándose un beso Pues está Generando Un beso Y en realidad Si pones un poco De atención No estás viendo Un beso Estás viendo Dos besos Estás viendo El beso Que uno de ellos Le da al otro Y el beso Que el otro Le da al anterior Cada quien Fíjate Está Dando Un beso Y está Ganando Un beso Y entonces Hay una Una interacción Hay una transacción Entre precios Iguales Eso sería Una ganancia Primaria Yo te quiero Dar un beso Y me cuesta ¿Cuánto me cuesta Darte un beso? ¿Cuánto me cuesta Recibir un beso tuyo? Pues me cuesta Un beso Y entonces Yo te doy un beso Y tú me das un beso Estos dos besos Se intercambian Y hay una ganancia Primaria En el beso Está lindo ¿No? Está bonito Porque tenemos Todavía esta idea Y por ahí Lo platicaba En otro episodio Del podcast Tenemos esta idea De que uno Tiene que dar Sin esperar Recibir nada A cambio Hay hasta Un episodio De Friends Donde Phoebe Afirma Que ella puede Dar sin recibir Nada a cambio Y Joey Le dice No es cierto Siempre ganas Algo Siempre tienes Una ganancia En el caso De Phoebe Secundaria Ya veremos Que son las ganancias Secundarias Pero le dice Siempre tienes Una ganancia Secundaria No se lo dice Con esas palabras Pero entonces Vas viendo Cómo se va Desarrollando El episodio Y ya sabes Que se van Entretejiendo Las diferentes Historias En Friends Y entonces Al final Resulta Que Phoebe Se da cuenta De que lo que hizo Fue una buena acción Y le da felicidad Y se espanta Y dice No, no es posible Estoy ganando Algo de regreso Y de alguna manera Como que pierde La apuesta Por decirlo así Porque se está Dando cuenta De que efectivamente Eso que ella hizo Eso bueno Y desinteresado Que ella hizo Le brindó Una ganancia Secundaria Bueno En este caso De la ganancia primaria Yo estoy dando Un beso Y estoy recibiendo Un beso Es un intercambio De un beso En estos dos besos Uno que doy Y uno que recibo Y ya Cuando estamos En una relación De ganancias primarias Cuando estamos En esta interacción En esta comunicación De ganancias primarias Ahí queda Queda saldado El tema Yo te doy un beso Tú me das un beso Y se acabó Cada quien ganó Lo que tenía que ganar Y cada quien entregó Lo que tenía que entregar Pero hay muchas veces Que el beso Que yo te doy El beso Que yo te entrego Te cuesta Un beso Más tu atención El día de mañana En la tarde Y entonces Quiero que me atiendas Y entonces Empiezas a ver Que el precio Ya no es solo un beso Que ya estamos Negociando De una manera Diferente Y vamos a ver Cómo todo eso Tiene que ver Con el entendimiento De estas ganancias Secundarias Cuando hablamos De estas ganancias Secundarias Estamos hablando Entonces De un fenómeno Donde Tú estás buscando Obtener Algo más Que lo que está Meramente Planteado En la transacción Inicial Tú estás buscando Un extra Entonces Volvamos a la tienda De la esquina Yo llego a la tienda De la esquina Y veo las papas Y digo Ay, quiero papas Y checo Y no traigo dinero Y digo Chin No me alcanza No traigo Pero afortunadamente Vengo con mi pareja Y lo volteo a ver La volteo a ver Y digo Ay, mi cielo Mi vida Ay, cómo te quiero Cómo te amo Cómo te Entonces mi pareja Voltea y me dice ¿Qué quieres? Porque este afecto Que me estás dando Se me hace Que trae costo No me estás diciendo Que me quieres Y que me amas Y que me das un beso Y un abrazo Así nomás Gratis, gratis, gratis Como que no te la creo Entonces te pregunto ¿Qué quieres? ¿No? Esto pasa mucho Con los menores de edad Ay, papi Mami Es que fíjate Que te hacen ojitos ¿No? Ya sabes El ojito De gato con botas De Shrek Ya sabes Los ojitos De perrito De cachorrito Para decirte Me compras unas papas Porque yo te estoy Vendiendo mi afecto Este que te estoy dando ahorita Por 10 pesos Que tú vas a sacar De tu bolsa Para comprarme unas papas Entonces Yo te doy un beso Y tú me das unas papas Pero En boomerang O sea En caramola Tres bandas Yo le pego una cosa Para que le pegue a otra Para que le pegue a otra Para yo ganar Y entonces Ese proceso Es una ganancia secundaria ¿Es malo? No, no es malo Es parte de lo que tenemos Que entender En nuestra vida Por favor Que no vaya a entenderse Que la única manera En la que debemos De tener vínculos Interpersonales Es con ganancias primarias No, por supuesto Que podemos tener Relaciones con ganancias secundarias Por supuesto Pero hay que saber Lo que estamos haciendo ¿Estamos en una relación De ganancia primaria? Venga Ahora se acabó Y dentro de este mismo contexto Vamos por una ganancia secundaria Fantástico Y de hecho Por supuesto Imagínate esta situación Donde yo alcanzo a ver Que este negocio Que estoy haciendo Es bueno para mí Es bueno para el gobierno Es bueno para la comunidad Es bueno para la naturaleza Oye Hay ganancia secundaria Para todos ¡Qué maravilla! Entonces por favor No vayamos a creer Que únicamente Existen Las ganancias primarias Dentro de una estructura Funcional De relaciones Interpersonales Definitivamente No es así Y te lo explico De nuevo Con un tema De un proyecto Oye Yo quiero construir Casas De un barro Completamente Bueno Con la naturaleza Es ecológico Es biodegradable Tal Pero hay mucha gente Que no tiene casas En este lugar Y entonces Yo voy a hacer un negocio Con el gobierno Donde yo le voy a decir Al gobierno Oye Tú vas a quedar bien En tu imagen Vamos a hacer casas Que sean buenas Para las personas No estoy hablando De ningún país En particular Ni de ninguna empresa En especial Solo es una situación Hipotética Vas a estar bien En tu imagen Vas a hacer tu trabajo Como gobierno Que es darle casa A quien no la tiene Por un derecho humano A la vivienda Yo voy a hacer Un negocio contigo Yo voy a ganar capital A través de este negocio Que estoy haciendo contigo Y le vamos a dar Casa a la gente Pero además Vamos a hacerlo Con el menor impacto Ecológico posible Oye Qué maravilla Es un negocio redondo Por todos lados Oye Va a haber corrupción Aquí de no, no, no Esto es legal Bien, bonito Se va a presentar Aquí está el plan de trabajo Tú en orden Me voy a llevar una lana Claro que me voy a llevar Una lana Me voy a llevar una lana Pero que va a ser Un dinero Que tú tenías De todas maneras Que gastar En mejorar El espacio Y las viviendas De la gente Maravilloso Oye Pero además La gente Llega a un lugar Digno Bien armado Bonito Para cuidarse De las inclemencias Del tiempo Claro Maravilloso Y entonces Ganamos todos ¿Cuál fue mi ganancia Primaria? Mi ganancia primaria Directamente Tuvo que ver Con que Yo tuviera Esta negociación Con el gobierno Y yo ganara Una licitación Y ahora Tengo recursos Económicos En mi empresa Que antes no tenía Por un trabajo Que yo se acerque Es construir Casas de barro Maravilloso Esa es la ganancia Primaria Y mi ganancia Secundaria Es que yo Me voy a sentir bien De poder venir A la comunidad De quedarme En una de estas Casitas rentada Que le estoy rentando A la comunidad Y de ver que la comunidad Está en un lugar seguro Feliz Y además Ahora tengo Buenas relaciones Con gobierno Y eso me permite Acceder a otro tipo De contratos Donde voy a ayudar A otras personas Ah ok Maravilloso Yo tengo No solo Mi ganancia primaria Que es dinero En este caso En este ejemplo En particular En esta hipótesis Sino que además Estoy teniendo Una ganancia secundaria Emocional Estoy teniendo Una ganancia secundaria De relaciones Laborales Con otras personas Estoy teniendo Una ganancia secundaria Porque además Le estoy dando trabajo A mis empleados O sea Hay todo un sistema Donde este capital privado Está generando Esta ganancia secundaria En una relación De pareja Puede haber Una ganancia secundaria Oye Yo me paro En la mañana Y entonces Digo Te voy a preparar Un café ¿Por qué te voy a preparar Un café? Voy a tomar De mi café Que a mí me encanta El café No es mi caso Pero a mí me encanta El café Y voy a sacar De mi café especial Y voy a Hacerte un café Y ¿Cuánto te voy a cobrar Por hacerte un café En la mañana Antes de que despiertes? Absolutamente Nada No te voy a cobrar Por ello Pero estoy Obteniendo Una ganancia Secundaria ¿Ok? Entonces Saco el café Te preparo un café Le pongo Toquecito De canela Que te gusta Le ponemos Tantita Yo qué sé Como te gusta el café Y te preparo el café Y te entrego el café Y a la hora que vas Despertando Te digo Aló Oye Ya te preparé un café Mira Y te llevo el café A la cama ¿Estoy haciendo algo De manera desinteresada? Sí Desde una perspectiva Es importante Que entendamos Que sí Sí estoy haciendo Algo De forma Completamente Desinteresada Porque no estoy Teniendo Una ganancia Primaria Es justamente La falta De ganancia Primaria Lo que nos hace Entender Que lo que estamos Haciendo Es un acto Desinteresado Oye Este Yo pago la cuenta Te invito a salir ¿No? Primera vez Vamos a salir Te invito Te invito a tomar un cafecito A comer algo Ándale Vamos a comer Perfecto Te invito a comer Y yo pago la cuenta Hombre Generoso que soy Bueno Hombre Faltaba menos Qué buena persona soy Y entonces Fíjate Yo pago la cuenta ¿Qué gané de eso? Nada Te llevé a tu casa Ni un beso me diste Nada Estoy haciendo Las cosas De manera Desinteresada Claro Desinteresada En la ganancia Primaria Pero estoy Construyendo Una relación Contigo Y estoy Esperando Que esta Esta cena Que te pagué Este cafecito Que te invité Termine de menos En un besito Estoy Ganando La posibilidad De crear Una relación Contigo Y a lo mejor El día de mañana Me doy cuenta De que tú y yo No venimos al caso Como pareja Pero Ya creamos Una amistad Ya pude obtener Algo de parte tuya Ya 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 estamos creando Una relación Que es lo más Valioso Comercialmente Hablando Emocionalmente Hablando Sexualmente Hablando Motrizmente Hablando Ya estamos Creando Una relación Directa Interpersonal Para que el día De mañana Sea más fácil Cualquier cosa No vamos a ser Pareja No importa Pero sabes Que al menos Voy a tener Quien me acompañe Al oftalmólogo Voy a tener Quien Yo que sé Que Y entonces Pues estoy Creando Lazos Y vínculos A través De ganancias Secundarias Esto es muy importante Entenderlo Porque todos Todo el tiempo Estamos creando Negociaciones A través de Ganancias secundarias Claro Mucho a través De ganancias primarias Pero eso son muy obvias Voy a la agencia De autos Compro un auto Entrego dinero Me dan el auto Me voy Ganancia primaria Listo Se acabó No hay necesidad De más Pero la mayoría De nuestras relaciones Interpersonales Están sustentadas En la ganancia secundaria Están sustentadas En esta manera De relacionarnos Con los demás Y de preguntarnos ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Y qué voy a dar a cambio? Perdón ¿Qué voy a ganar a cambio? ¿No? Y entonces En este proceso Donde yo digo ¿Cómo voy a sacarle Un beneficio a esto? Y empezamos A darnos cuenta De que como la gente No tiene esta claridad De la transacción De la ganancia secundaria Entonces Empieza a hacer Malos tratos Empieza a hacer tratos Donde da mucho Y recibe muy poco Empieza a hacer tratos Donde da Pero no recibe Lo que esperaba Empieza a hacer tratos Donde da poquito Y recibe mucho De cosas que no quería Y empiezan a tergiversarse De una manera terrible Las cosas Es súper importante Que entiendas ¿Qué estás ganando? Cuando estás teniendo Una ganancia primaria Y sobre todo Cuando estás teniendo Una ganancia secundaria Mira Te platico Una breve historia Se cuenta De que el César Iba a caballo Iba con Su guardia Por supuesto Y con el soldado principal Ahí al lado suyo Y entonces Va pasando el César Y se acerca Un mendigo Y le dice César No tengo para comer Y entonces Evidentemente La guardia va sobre él Y les dice Hey Tranquilos Párense El César Saca De De su bolso Saca Una moneda de oro Y le da Una moneda de oro Y le dice Vete y cómprate algo El soldado Ya sabes Lo voltea a ver Con cara de Güey Para lo que gano yo Cabrón Cuidando al César Y este brother Dando monedas de oro Y le dice Señor Pero Es un mendigo Jamás en su vida Había visto Tanto dinero junto Y usted le acaba De dar una moneda De oro Y dice el César Yo le estoy dando No por lo que Él es Sino por lo que Yo soy Fíjate en esto Oh Da el cambio Completamente La perspectiva Yo estoy dando No por lo que Él es Sino por lo que Yo soy Yo soy el César Yo no puedo Andar dando ahí 50 centavos Yo soy el César Yo doy Por la ganancia Secundaria Que tengo yo De dar Una moneda De oro ¿Sabes en qué Estoy ganando? Estoy ganando En autoestima Estoy ganando En autoconcepto Estoy ganando En publicidad Estoy ganando En respeto Estoy ganando En trascendencia Estoy ganando En un montón De cosas Un día Vete a saber Si esta historia Es verdad O no es verdad Pero un día Va a ser tan grande El nombre Del César Que un baboso En la Ciudad de México Va a estar hablando De mí Y de ese acto Que estoy haciendo Yo en un podcast Muchísimos años Después Imagínate Lo que estoy ganando En publicidad Y tú me estás Jodiendo aquí Por una moneda De oro Por favor Yo soy el César Cuando tú tienes Esa claridad De cómo estás Generando Tu autoestima Cariño Respeto Apoyo Comprensión Inspiración Lo que tú quieras Empiezas a tener Esta soltura Decir Oye ¿Qué pasó? Pues que Di la moneda de oro Y este güey Compró drogas La regaló La tiró en el río A mí me da igual Lo que él haga Con mi moneda de oro Me da indistinto Si comió No comió Si bebió No bebió Si llegaron Y lo asaltaron Y se lo llevaron A otro lado Porque la moneda Que yo le di Pues me da indistinto Me da completamente Indistinto Porque yo lo que en realidad Estaba ganando Era esta ganancia Secundaria De la moneda de oro Pero vamos a platicar Un poquito más a fondo De las ganancias secundarias Cuando regresemos A este episodio De Supracortical Estamos de regreso Con ustedes Aquí en Supracortical Platicando de ganancias secundarias Y hablando De ganancias secundarias Y motivación Pues no me queda Más que darles Las gracias Han de saber ustedes Que yo no gano Un peso Por hacer este podcast Más o menos Porque a la gente Que me está haciendo El favor El honor De escucharlo Y verlo En YouTube En YouTube Cuando Cuando ves El comercial completo Que te ponen ahí Pues yo me gano Unos centavos Literalmente Unos centavos Más o menos Estoy ganando Un dólar Al mes Literalmente Por subir Este contenido A YouTube Les agradezco Muchísimo Que lo vean Créanme Que ese dólar Esa ganancia Primaria Que tengo Por ese dólar Pues prácticamente No es relevante Son 20 pesos Mexicanos Que de todas maneras Les agradezco Cuando ven Los videos Cuando los vuelven A ver Cuando lo repasan Y cuando dejan Por ahí Un poquito El comercial Pues yo recibo Ahí algún Alguito Y se los agradezco Mucho Pero realmente Realmente Pues mi intención Es recibir Una vez que yo Les entrego Este podcast Mi intención Es recibir Afecto Por supuesto Reconocimiento Por supuesto Yo me siento Muy bien De saber Que estoy haciendo Algo bueno Por los demás Y que basta Con que tengas Una conexión A internet Para que escuches El podcast De Supracortical Y ya Con eso Me quedo Súper tranquilo Hay algunas personas Que van escuchando El contenido Y que les gusta Y que entonces Dicen Oye Rafa Pero quiero más O sea Me interesa Ya sea tener Un contenido exclusivo O más Y por eso Tenemos ya La plataforma web De desarrollo personal Una comunidad Padrísima Que estamos armando Que se llama Horizonte1 Horizonte1.com Ahí encuentras Muchísimo más contenido Mis cursos de desarrollo personal Mi curso de finanzas personales El curso de Pepe Valdés De habitómano Y muchas sesiones especiales Que tenemos Por 380 pesos mensuales Pero Además hay gente Que pues quiere Un poco más Y entonces Viene a una consulta Individual conmigo O demás Pero ahorita Yo lo que te quiero decir Es Hay que tener así De claro Que cuando yo te digo Sígueme En arroba Rafa Rufus Yo en redes sociales Tengo que estar creando Más contenido Además del podcast Tengo que hacer contenido En video Para redes sociales Y tengo que estar Platicando con ustedes Y respondiendo mensajitos Y yo estoy haciendo Un esfuerzo Que tiene Una ganancia secundaria En mi opinión En mi perspectiva Nada más con el cariño Que me han demostrado Muchos Nada más con el saber Que el podcast Se va reproduciendo Que ya Ya superamos El millón de descargas En general En supracortical Y que bueno Hay miles de personas Que están escuchando El podcast Yo ya con eso Me doy bueno Pero por bien pagado Mucho Yo les regalo Un poquito De lo que yo sé De lo que yo entiendo De mi manera de pensar Y de mis palabras En viva voz Y ustedes me están Regalando mucho más De lo que yo pueda Pagarles Entonces Les agradezco A todas las personas Que me siguen en redes Que me mandan un mensajito En arroba Rafa Rufus Con doble R en medio Y pues Mientras Seguimos platicando De estos fenómenos De ganancias secundarias ¿Qué cosas haces tú Para obtener ganancias secundarias? En México Y en general En Latinoamérica Tenemos esta idea De que obtener Una ganancia Es malo Cosa que Bueno Es completamente absurda Todos deberíamos De estar buscando Ganancias Todo el tiempo Ganancias Ganancias primarias Ganancias secundarias Pero Tenemos esta idea De que es malo Y de que deberíamos De hacer Todo Sin esperar Recibir nada A cambio No A lo mejor La ganancia primaria No la podemos brincar Oye ¿Cuánto ¿Cuánto Me van a pagar Por el podcast? Nada Perfecto No importa Yo lo hago Encantado No necesito Esa ganancia primaria Esa ganancia primaria La obtengo De otra manera La obtengo En las suscripciones O la obtengo En la consulta Pero Pero La ganancia Secundaria Muchas veces Es más importante Que la ganancia primaria El problema Es que Muchas veces No hacemos Buenos acuerdos De ganancias Secundarias Y mira Te voy a poner Un ejemplo Muy básico Muy clásico Literalmente Muy infantil Yo he escuchado Muchísimas veces A una mamá Decirle a su hijo Peínate ¿Qué van a decir De tu mamá Con esas greñas Que traes en la cabeza? ¿No? Y entonces Ahí lo que Escuchamos directamente Es La ganancia secundaria ¿Qué hacemos Que yo peino A mi hijo Claro Porque es mi hijo Porque lo quiero Porque lo que tú quieras Pero entre otras cosas ¿Sabes por qué lo peino? Porque yo estoy Compitiendo O estoy ganando El reconocimiento De otras mamás De otras maestras De De otros padres De familia De otros Lo que tú quieras Y entonces Mi amor Ven para acá Te tengo que peinar ¿No? Entonces agarro Te hago colitas Y no sé qué Y te pongo un moñito Y tal 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 Y entonces Obtengo el reconocimiento De la directora Del director De la maestra Del maestro De quien tú quieras Ay no 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 El papá De Pedrito Vieras que dedicado es Y la mamá De Lupita Fíjate que Y eso Es parte de la ganancia Y te lo dicen O sea Te lo dicen Pero muchas veces Ellos mismos Ellas mismas No lo escuchan A mí me interesa Que saques 10 En la escuela Y que salgas En el cuadro de honor Por lo que yo Gano de autoestima Al respecto A mí me interesa Que me hagas caso Por la sensación Que yo tengo De ser una persona Respetada Yo soy el César Yo sé que si te digo Te me vas a tu cuarto Sin cenar Y te encierras Y yo escucho Y veo la puerta Cerrarse Yo estoy obteniendo Una ganancia Secundaria Yo estoy sintiéndome El dueño La dueña De la casa Ay Dime ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si aquí Quien manda Soy yo Y entonces Te mando Te digo Te obligo Y te digo Que es por tu bien Que me duele Más a mí Que a ti Mandarte a la cama Sin cenar Si Chuy Y tú Lo que estás ganando De regreso Es todo un tema De poder Reconocimiento De autoestima De ego De egocentrismo Y voy ganando Cosas Y muchas relaciones De pareja Fíjate Esto es Tremendo Muchas relaciones De pareja Están sustentadas En lo que yo Gano De sensación De control Al gritarte Estoy hablándote Recuerda que hay un episodio Súper importante Del podcast De supracortical Que se llama Violentómetro Donde planteo Una idea Muy importante Que es que La violencia Muchas veces Avanza Con la bandera Del amor Es que te amo Tanto Que te grito Es que te amo Tanto Que te insulto Es que te amo Tanto Que te pego Es que te amo Tanto Que te desprecio Es que te amo Tanto Que te desvalorizo Es que te amo Tanto Te amo Tanto Que te tengo Que dar una rastriza Por el piso Que te tengo Que decir Lo pésima Persona que eres Que te tengo Que decir Todo en lo que Te equivocas Porque vieras Cuanto te amo Y entonces Entonces según yo te estoy dando desinteresadamente todo mi amor, cuando en realidad lo que estoy haciendo es leña del árbol caído. Yo estoy ganando en autoestima. Voy a mi trabajo y en mi trabajo me ponen a hacer cosas que no quiero, me ponen a hablar con gente que no soporto, me ponen a llevarle el cafecito a no sé quién y traigo una carga emocional tremenda. Y entonces dicen por ahí ya no ando buscando quién me la hizo sino quién me la pague. Fíjate la frase tan profunda. Y entonces voy y busco una relación de subordinación conmigo. Puede ser mi pareja, puede ser mis hijos, puede ser mis padres, puede ser una amiga, puede ser quien tú quieras. Pero alguien que está por debajo de mí y que entonces le digo es que qué bruto eres, es que qué tonta eres, es que qué feo estás, es que qué ta, ta, ta. Y empiezo a lanzar plaz, plaz, plaz. Conflicto, 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 conflicto. ¿Y qué gano? Gano a través de la ganancia secundaria, gano poder, gano autoestima, gano ego, gano esta jactancia del ego donde, ah, es que qué, qué horror, que nadie sabe hacer las cosas bien. Hay gente que sale en búsqueda de jactancia del ego al tráfico. Entonces salen a decir este imbécil, ve cómo maneja y no sé qué. ¿Qué está ganando la gente que se queja? Fíjate, toda la gente que pone mentadas de madre en redes sociales. Es que esto es indignante, es que no sé qué, tal, tal, tal. Uno podría voltar a ver y decir, oye, ¿qué ganas? O sea, ¿qué ganas enojándote, no? Y me acuerdo mucho de un amigo mío comediante que decía, ah, cómo me choca la gente que me dice, oye, ¿para qué te enojas si no ganas nada? Y a ver, a los que son felices, ¿cuánto les pagan o qué, no? Y entonces esta perspectiva de decir, es que no estás ganando nada por enojarte. Aparentemente no estás teniendo una motivación primaria, estás teniendo una motivación secundaria al enojarte. ¿Qué estás buscando al indignarte en redes sociales? Jactancia del ego, autoestima. Estás buscando decir, yo sí soy inteligente, yo sí soy bueno, yo sí soy noble, yo sí soy algo. Y entonces a la hora de que estás contra los antivacunas o a favor de los antivacunas, pues entonces lo que estás buscando es una ganancia secundaria de pertenecer a ese grupo. A la hora que le vas a un partido político y estás a favor del partido o en contra de otro partido, pues estás buscando una ganancia secundaria. En el momento en el que te quejas en redes sociales, en el momento en el que subes una foto, la que sea, a redes sociales, estás obteniendo una ganancia secundaria. Hay otros que están ganando una ganancia primaria directamente con tu foto, pero subes una foto, un video y estás obteniendo una ganancia secundaria. Haces un comentario así a la pasada en una mesa, no estás en sobremesa y dices, ay, yo también fui así, un micro comentario por ahí a la pasada. Y tienes una ganancia secundaria. Estás buscando que alguien te escuche, un reconocimiento. Estás buscando que alguien te compre algo. Estás buscando algo. No hay absolutamente nada que estés haciendo en tu vida que no tenga una ganancia secundaria. A la hora de que yo elijo este outfit y me pongo un chaleco para distinguirme de otras personas cuando me vean en video decir, ay, mira, es Rafa Rufus, usa chalequitos en sus videos e inmediatamente lo reconozco. Pues estoy teniendo una ganancia secundaria por ponerme ropa, ¿no? Ya sabes, me pongo un escote de cierto tamaño o unos aretes o un reloj o tengo una computadora. Todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, fíjate, todo lo que estamos haciendo en nuestra vida tiene una ganancia primaria y o secundaria. Y por tanto, la parte importante hacia la que quiero llevar tu atención es, ¿cuáles son esas cosas que estás haciendo donde crees que no estás ganando nada? Es, estoy parándome todos los días a trabajar. Es, estoy atendiendo a alguien que no quiero atender. Es, me estoy manteniendo en una relación de pareja que ya no me gusta. Hay un montón de cosas donde tú sientes el hueco en el estómago y dices, pero aquí sigo, pero estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo hábitos y costumbres que no me gustan, que no son buenas para mí. ¿Por qué estoy fumando si yo sé que me hace daño fumar? ¿Por qué estoy bebiendo tanto si sé que me hace daño beber? ¿Por qué estoy en esta relación de pareja si me hace tanto daño esta relación? ¿Por qué sigo en esta ciudad si tanto me quejo de la ciudad o del país? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empieza a buscar todas estas cosas que parezcan contrarias, que parezcan absurdas y que te hagan pensar que no, que no estás ganando nada en eso. Y te vas a topar, si lo exploras bien, con que algo, normalmente algo emocional estás ganando, con que estás ganando el no tener que enfrentarte a la soltería, por ejemplo. Prefiero, gano más de manera secundaria, quedándome en esta relación tóxica y agresiva, que lo que gano terminando mi relación y diciéndole a todo el mundo de nuevo, porque la gente sigue creyendo que terminar una relación es fracasar, de nuevo fracasé. ¿Por qué fracasé? Pues porque se acabó mi relación de pareja. Y me da tanto miedo, me da tanta flojera tener que volver al punto de la soltería, que prefiero quedarme en una relación tóxica. Puede ser basura que tengo sobre la mesa. Yo gano más no moviéndome, gano más dejando las cosas como están. Y logro entonces, muchas personas, muchos pacientes de psicología, psiquiatría, se dan cuenta de que, dicen por aquí, se tiran para que los levanten. Y es que estoy triste. Y a la hora que te digo que estoy triste, alguien viene en mi auxilio. Y si no vienen en mi auxilio, al menos me estoy ganando el pretexto para no responsabilizarme de mi propia vida. Y entonces, como estoy triste, o como estoy ansioso, o como estoy algo, yo estoy ganando algo de regreso. Si no ganamos, no lo hacemos. Entonces, me es muy importante que empieces a observar cómo hábitos tóxicos, hábitos destructivos, hábitos malos para ti, se están permaneciendo y arraigando en una ganancia secundaria. ¿Qué estás ganando en el momento en el que no te cuidas? ¿Qué estás ganando cuando no vas a hacer ejercicio? Yo sé, traigo sobrepeso, me siento mal. Sí, debería de hacer ejercicio. Pero me estoy ganando de manera secundaria el placer de comer como como, el placer de quedarme en casa y no esforzarme, el placer de que alguien venga y me atienda y me diga y me lleve, un montón de cosas. Y estoy alejándome del esfuerzo que implica ir al gimnasio. Imagínate el esfuerzo emocional que implica ir al gimnasio y ser el flaco o el gordo del gimnasio. Y entonces me veo en el gimnasio y es tal el impacto emocional que digo, no, gano más quedándome en mi casa viendo la nueva serie que acaba de salir que yendo al gimnasio a nivel emocional. Entonces analiza a profundidad cómo están estos hábitos que te llevan a perdurarlos por un tema de ganancia secundaria. Y pues la ruta de salida es darle la vuelta a esto. Busca eso que estás ganando de manera secundaria, ganártelo de forma primaria. ¿Cómo le podrías hacer para buscar otras maneras sin tener que pegarle a alguien, suprimir a alguien, sin tener que buscar enfermarte o algo para obtener esa ganancia? ¿Cómo podrías obtener esas ganancias de manera directa, de manera primaria? Y lo hemos platicado muchas veces aquí, ¿no? En el episodio de autoestima básica te decía yo como el ir a hacer el ejercicio y el decir, sabes que ya llevo un mes haciendo ejercicio, resulta que te da un montón. Y que dices, espérame, espérame, espérame. Estoy incrementando mi autoestima, me siento mejor, me veo mejor frente al espejo y empiezo a tener esta ganancia primaria y secundaria y por tanto esta motivación porque sí estoy yendo a hacer ejercicio. Necesitamos antes de llegar a ese punto, y si quieres después tú dime, mándame ahí un mensajito en arroba Rafa Rufus. Después lo platicamos, pero empezamos a buscar estas ganancias que nos permitan solucionar malos hábitos anteriores. Búscalo, piénsalo, analízalo y creo que te puede ayudar mucho el preguntarte en esta relación que no me gusta, ¿qué estoy ganando? Porque lo que necesitamos es buscar eso que estás ganando, por otro lado, tan inadecuada que estás teniendo. Pero lo platicaremos en otro momento. Por lo pronto, te mando un abrazo. Seguimos aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.